Hoy gente les va a enseñar a como quitar el lag en Roblox Y pues les va a enseñar los mejores tips para poder quitar totalmente el lag Y pues nada gente, vamos con el video Bien gente, empezando con el quinto tip Para quitar el lag en Roblox Primero que todo, pues como saben, cada juego tiene su manera de optimización y todo eso Para empezar, lo más básico y siempre empezando es bajar los gráficos al mínimo Como saben, en Roblox hay una opción que simplemente le dan a manual Bajan y le dan, bajan todos los cuadritos al mínimo Hasta dejarlo en uno, en un solo cuadrito para que les corra mejor Y también, pues como tal es necesario 100% si es que ya digamos Aún no hay diferencia de FPS, pues simplemente minimizar la pantalla Y dejarla pues en un lado jugable, o sea que si se puede jugar bien Y lo minimizan y ya como tal ya podrían jugar bien Y pues bueno, como saben vamos empezando aún O sea, si aún los FPS no han mejorado, tranquilos Que eso de a poco con este video los vamos a ver mejorando Vamos con el siguiente tip Listo gente, siguiendo con el siguiente consejo que les voy a dar Este es un poco más facilito Y es quitar las aplicaciones en segundo plano Bueno, como se hace esto en Windows 11 Pues simplemente buscamos acá Le dan a configuración, vamos a buscar configuración Y acá lo que vamos a hacer es buscar aplicaciones Y características Esperamos un rato Y acá lo que vamos a buscar es store Cuando lo encontremos le damos acá los tres puntitos Le damos a dar a opciones avanzadas Y acá como tiene que aparecer Pues en mi caso que yo lo tengo Es permitir que esta aplicación se disfruta en segundo plano Y exponer que nunca O sea, lo que estamos haciendo es que literalmente Que todas las aplicaciones que tiene el PC Nunca se ejecuten en segundo plano Y ya con esto pues las aplicaciones No se van a ejecutar en segundo plano Como dice el mismo Y realmente esto sirve demasiado Pero muchísimo para subir los FPS Y quitar demasiado el lag Pero pues bueno, si aún no subimos los FPS Ya vamos a ir con el siguiente consejo Bien gente, para el próximo consejo Lo que vamos a ir es a hacer Es a ir a explorador de archivos Le vamos a ir a este que es OS Le vamos a ir a este equipo Y acá le van a dar click derecho Luego después le van a ir a propiedades Y ya con esto lo que van a hacer Es acá darle liberar espacio Acá pues simplemente es que les va a liberar Literalmente todo el tipo de archivos Y todo eso Como tal pues si quieren una limpieza así O sea, de como ya está establecida Pues le van a aceptar Pero si realmente quieren limpiar todo así como tal Y dejar todo sin caché Pues le dan seleccionar todo Yo le voy a dar así Y ya como tal Se estarán eliminando archivos innecesarios Y pues esto puede tardar bastante En algunos casos Dependiendo de cuántos le hayan seleccionado Pero el resto son archivos Que realmente no sirven de nada Así que ustedes tranquilos Vamos ahora a ir con el siguiente consejo Bien gente, para el próximo consejo Recomendación que les daré hoy Lo que vamos a hacer es cambiar Como tal los efectos visuales que tiene Windows Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es darle acá Vamos a buscar configuración Y vamos a buscar acá Acerca de Le voy a dar acerca de tu PC Y acá le van a dar a configuración avanzada del sistema Acá lo que van a hacer es darle acá En rendimiento le van a configuración Y lo que van a darle es ajustar Para obtener mejor rendimiento Le van a aplicar Esperan un rato Y como verán ya será aplicado Pero como ven se ve horrible como tal Porque pues obviamente no va a tener ninguna animación Pero esto hará que como tal Windows se optimice de una manera increíble Y hará incluso mejorar muchísimo el rendimiento Pero pues bueno, si aún no ha mejorado Vamos tranquilos que hay muchísimos consejos Que les voy a dar hoy Bien gente, para el próximo consejo Vamos a como tal borrar Aplicaciones innecesarias Esto es lo que vamos a hacer es acá Buscar al administrador de tareas Lo abren y lo que van a dar Es simplemente darle acá a inicio Recuerden que en procesos No pueden quitar ningún proceso Que sea de Windows Si no, se nos va todo a las miércoles Pero bueno Le dan a inicio Y como pueden ver Yo lo tengo todo Todo deshabilitado Pero como tal Ustedes tienen que deshabilitar todo Pero todo para que les vaya muy bien Y no se vaya a ejecutar algo Ahí en segundo plano Y pues bueno gente Esta es una recomendación corta Pero realmente funciona muy bien También otra recomendación Corta pero funcional Simple es Activar el modo de juego Lo que van a hacer es Buscar configuración Y van a buscar Modo de juego O pues bueno Modo juego Acá le dan acá Activar modo juego Y como pueden ver Yo lo tengo activado Como tal Esto hace que Optimice el PC Literalmente todo Al puro juego O sea Cuando vayas a jugar Se va a optimizar siempre Al juego Y va a literalmente Desactivar cosas Que estén en segundo plano Como tal Y esto les puede ayudar Muchísimo en los FPS Y la diferencia es clarísima Pero bueno Vamos con la siguiente recomendación Bueno gente Ya terminando con el video Si definitivamente Ninguno de estos consejos Les sirvió Y realmente están en la mala Realmente Les recomiendo Totalmente Que cambien de PC O mejoren los componentes De su PC Porque si ya Totalmente Incluso con estos consejos Les sirvió Y cambió de Simplemente A un FPS Incluso ni siquiera cambió Realmente gente Lo que digo Cambiar de PC Y O mejorar los componentes Y pues si realmente Ya No hay otra forma De que se pueda cambiar de PC Y se tiene que dejar así Pues simplemente gente Tendrán que pues Aguantarse Los lagazos Y todo eso Porque pues Realmente Es la única opción Que yo les doy Porque ya Si pues es demasiado Viejo O antiguo O ya realmente Ya no Ya no va para los juegos Actuales Pero Pues bueno Pues que le vamos a hacer Y pues bueno gente Sin nada más que decir Espero que les haya gustado El video Que realmente les haya servido Recuerden que esto Los trajo Los consejos Los mejores que puedo traer Los verdaderos Y los que no hay más Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete al canal!